Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, finalmente llegó el día en que se designó al nuevo director de la ANMAC. Designó, me refiero a que salió publicado en el boletín oficial, por lo tanto se efectivizó. Ocurrió el martes 23 de enero del 2024, según el decreto 80-2024, que tiene la firma del presidente de la nación, don Javier Milei, y la señora ministra de Seguridad, Patricia Gurbich, fue designado como el director de la ANMAC el doctor Juan Pablo Allan, DNI 21 544-459. Hizo unas declaraciones bastante interesantes, después en las redes, que se las voy a, me refiero al flamante director de la ANMAC, que se las voy a reproducir textualmente, las publico. Y las voy a comentar y después las vamos a analizar juntos. Juan Pablo Allan dijo, Gracias presidente Javier Milei y ministra Pato Bullrich, por la confianza al designarme al frente de la ANMAC, el Registro Nacional de Armas. Nuestra prioridad es profundizar el rol de la agencia en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas, el narcotráfico, los femicidios y la violencia en general. Por otro lado, valoramos y somos muy respetuosos de los legítimos usuarios. Por ello, vamos a desburocratizar, abreviar plazos y digitalizar todos los procesos para que sea más sencillo estar dentro del orden y la legalidad. Bueno, vamos a analizar lo que dijo, mejor dicho, lo que escribió el presidente, el nuevo director de la ANMAC, en dos partes. Primero, me alegra que divide la parte de las que tenemos las armas legalmente con los que las tienen ilegalmente. Y dice que va a valorar, que es muy respetuoso a los legítimos usuarios. Dice, valoramos y somos muy respetuosos de los legítimos usuarios. Bueno, eso tengo que decir, hay que ser honestos, es un muy buen indicio. Después, en la parte que dice que nuestra prioridad es profundizar el rol de la agencia en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas, el narcotráfico, los femicidios y la violencia en general, me recuerda mucho a la hormiga atómica. No sé si hay algunos que tienen, decía, contra el mal, la hormiga atómica. No entiendo el ANMAC cómo podrá luchar contra el narcotráfico o contra el crimen organizado. Pero bueno, hay que entender que son políticos y hacen proclamas políticas y tampoco podemos ser tan fino. En lo que a mí me interesa como legítimo usuario y secretario de Alutara y defensor acérrimos de los legítimos usuarios y de nuestros intereses, es que, reitero, dijo que valora y es muy respetuoso a los legítimos usuarios, va a desburocratizar, abreviar plazos y digitalizar todos los procesos para que sea más sencillo estar dentro del orden de la legalidad. Bueno, señor Juan Pablo Alan, desde el canal Armas y Militaria y en forma personal, le deseamos que tenga la mejor gestión posible, puede contar con nosotros para lo que necesite, desde luego ad honorem, lo que necesite, si cualquier consulta técnica o lo que fuera, estamos a su entera disposición y es mucho lo que tiene que hacer y dejamos en usted nuestras esperanzas. Así que realmente esperamos que pueda solucionar el problema del Consejo Consultivo, el problema de los trámites, porque tanto se habla de que hay 800.000 legítimos usuarios colgados, bueno, la mitad están colgados por culpa de la ANMAC, que le traba los trámites porque sí, así que le reiteramos, estamos a su entera disposición para que lo considere. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.